¿Nos dejas jugar con esta bolita, gordito? ¡Eh! ¡No toquéis la bola! ¡Se va a romper! ¡No! ¡Que se escapa! ¡Cógela si puedes! ¡Devolvedmela ahora mismo! ¡Darle en paz! Si no, avisaremos a su tío Kurt. Y os lo advierto, chicos. Es súper fuerte. ¡Ah! ¿Así que quieres acostarnos, microbio? ¡Hola a todo el mundo! ¡Hola, salto! ¡Vamos, primo! ¡Chócala! Ahora entiendo por qué Plip no quiere saber nada de ellos. ¡Toma! ¡Hola, chicos! ¡El doble salto! ¡Chócala, viejo amigo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Eh! ¡Esa bola es mía! ¡No! ¡Ay! 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 ¡Ortingas! ¡Ortingas! ¡Como pican! ¡Oh! ¡Como pican! ¡Ráscate! ¡Y se te pasará! ¡Chócala, hombre! ¡Sí! ¡Au! 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 ¡Me pican demasiado! ¡Vale! Pues adiós, quejica. Ahora ya ni siquiera eres guay. ¡Eh, chicos! ¿A dónde vais? Mira el listillo. ¿No ves que ahora la bola está entre las ortigas? Ah, lo siento mucho. No sé qué me ha dado. ¡Toma! ¡Toma! ¡Pican mucho! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Eh! ¿Lo habéis visto? Cuando no ha chocado la mano con los demás, se ha vuelto a ver de llamarlo otra vez. Flip, ahora ya entiendo por qué no quieres verlos, pero he averiguado... Por última vez, no es asunto tuyo, Maya. ¿Te ha quedado claro? Algo que evitará que se vuelvan amarillos. ¡Maya! Las reuniones de Saltamontes me ponen enfermo. Lo siento, Maya. Cuéntame eso que decías. ¡Flip! ¡Pero mira tú por dónde! ¡Te hemos estado buscando por todas partes! ¡Chócala! ¡Flip, no! ¡Hey! ¡No, Maya! ¡Hey! ¡Hola, primos! ¡Vamos! Voy a enseñaros unos lugares estupendos. ¡Hay suficiente comida y bebida para todos! ¡Gracias, mamá! ¡Qué divertido! ¡Es un prado estupendo, Flip! ¡Sí! ¡Sí! ¡Este sitio es una auténtica pasada! ¡Es lo más! ¡Oh, no! ¡No puedo creerlo! ¡Hasta las flores han salido perjudicadas! ¿Cómo vamos a detenerlos? No lo sé, Willy, pero necesitaremos ayuda. Eso está claro. ¡Tropas! ¡Alto! ¡Convoy de patrulla! ¡Despejadlo! ¿Lo habéis oído, chicos? Tened cuidado. No piséis las filas de pequeñas hormigas trabajadoras. ¿Me oís? ¡Adelante, tropas! ¡Deteneos inmediatamente! ¡Levántate, chico! ¿Te encuentras bien? Sí, pero... ¿qué querían de nosotros? Creo que era Flip. Me han dicho que yo no era guay porque no tengo brazos y no puedo chocarlo. Si siguen así por más tiempo, el prado quedará destrozado. ¡Les voy a dar una lección! ¡Oí! ¡Por favor! ¡Por favor! Flip, dile a tus primos que paren. Ellos te respetan, te harán caso. No sé si lo logrará. ¿Y por qué tengo que hacerle caso a una abejita, Kamoto? Es como si ya no nos conociera de nada. Se acabó lo que se daba. Acompáñame. ¿Qué? ¿Os parece gracioso? Sí. Como pilla uno de vosotros, lo ataré de la cabeza a los pies. No pienso echarte una mano con eso. Mira qué desastre. Tecla, largo de aquí. Tienes que ayudarme. ¿Ayudarte a ti? Soy yo quien necesita ayuda. Yo nunca ayudo a nadie. ¿Por qué tendría que ayudarte a ti? Porque tú eres la única que puede tejer una tela lo bastante fuerte para salvar el prado de esos abusones. ¿Te has escondido, mierda y rica?